Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapa Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Y todo gracias a ti Mi buen regalo me ha dado la vida Al conocerte Seguramente algo hice bien para merecerte Tú ocupaste el lugar vacío de mi lado izquierdo Las piezas rotas de mi corazón Lograste unir las gracias a tu amor Y aquí es donde yo me quiero quedar Toda mi vida vivirla contigo Ser yo el motivo de tus suspirales Y decirte al oído Que como tú no existe nadie más Que valoro el amor que me das Porque al besarte pude entender Que en tus labios todo lo encontré Y es que tú eres para mí perfecta Como la belleza de un atardecer Hasta que sueño despierto En mi nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estén con todos sus seres Y con todos sus seres Mando, pues tengo un ruido aquí Para celebrar la reunión Se ha hablado de Hugo y Celia Amén 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 El salvursor no es solo un acto de sociedad Es salvación de Dios Es salvurTH en la Iglesia de Cristo Presente aquí Por eso nuestra alegría Es alegría de la Iglesia Vamos a escuchar La palabra de Dios Que de un modo eficaz Y misterioso Se organizará en ese tratamiento Del masum réussi Y de la Eucaristía Participemos en esa celebración Unidos de la velaria Como están en los estos Oremos Señor Te con un designio maravilloso Pazagás en la unión Pues igual Para prefigurar en ella la unión de Cristo con su iglesia, procede a estos hijos tuyos que realicen en su vida esposos este designio que conocen su café por nuestro Señor Cristo Cristo tuyos contigo vive Israel, la vida del Espíritu Santo Dios Dios, por los signos de los hijos Amén escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de Tobías La noche de su mura Tobías y Guastar somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar en un fervor pidieron a Dios su protección Tobías dijo Señor Dios de nuestros padres que te bendiga el cielo y la tierra el mar las fuentes, los ríos y todas las criaturas que ellos existen tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le dices a Eva como una muñeca ahora Señor tú lo sabes si yo me caso con esta hija de Israel no es para satisfacer mis pasiones sino solamente para cuidar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre y Sara por su parte dijo ten compasión de nosotros Señor ten compasión de nosotros en los dos puntos vivamos felices hasta la vez la palabra de Dios la palabra de Dios dichoso 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 el que teme al Señor dichoso dichoso el que teme al Señor dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos O verá el futuro de su trabajo, será dichoso de la bien. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Su mujer como vi fecunda, en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olvido, alrededor de su mesa. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre, que teme al Señor. Que el Señor te bendiga, te bendiga desde Sion. Que el Señor te bendiga, te bendiga desde Sion. Todos los días de tu vida. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Dichoso, dichoso, el que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Debemos amarnos los unos a los otros. Así Dios permanece en nosotros y su amor entre nosotros es perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya. Amarás al Señor Dios con tu corazón, con tu alma y con todas tus pasas. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo semejante es, Amarás al prójimo como a ti mismo, estos dos mandamientos se fundan por la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Puedo? Por favor. Han venido aquí, hermanos, para que el Señor Andrés Ministro de la Iglesia y la Iglesia de la Comunidad Cristiana nos salga con su sello y el amor que ustedes tienen. Este amor Cristo bendiza durante un nuevo sacramento a ustedes quienes por el autismo ya han santificado, los van a enriquecer y dar fuerza para que se guarden siempre con su habilidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, a esta comunidad cristiana que representa la Iglesia de este grupo, Hugo y Sergio, han venido aquí a contraer matrimonios por su libertad de voluntad sin que nada y nadie los presione. Cierto. ¿Están dispuestos a más y honrarse mutuamente en su matrimonio cada vez toda la vida? Sí. Así pues, ya que quieren establecer en los que quieren traer cada día a esta sala del matrimonio, una de sus manos, que ha durado una de las hijas, se pone en la de las que se forman la de las manos, y expresa su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Gracias. 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 Yo auguro que acepto a ti, Celia, como mi esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes sus bendiciones, lo que Dios acaba de unir, que no nos separe el hombre. Decimos todos, Amén. Amén. Que el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse uno al otro con bocino de amor y de fidelidad. Amén. Amén. Ser bien. Recibo este anillo como signo de mi amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibo este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abra, por favor. Amén. Tamquistas eran esas sagas como signo de esta serie yú Lobana. Gracias. 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 Cuando te agrada, obtenga el pito de la casa de bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuentes en paz. Tú te amaras, tú te amare, que alza el que da el rey unido. Tú te amaras, tú te amare, hasta que la muerte nos sumara. Tú te amaras, tú te amare, que alza el que da el rey unido. Tú te amaras, tú te amare, hasta que la muerte nos sumara. Las buenas y las malas te amaré, en el pecado de la gracia te amaré. Las buenas y las malas te amaré, en el pecado de la gracia te amaré. Tú te amaras, tú te amare, que alza el que da el rey unido. Tú te amaras, tú te amare, hasta que la muerte nos sumara. Amén. 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 Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén. 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 Aplausos. 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 su entrada, el aplauso para los recién casados, para Hugo y para Celia, que están bien contentos esta tarde noche, es su entrada a este lugar, a este bonito lugar donde quieren hacer, por así, la celebración, después de su matrimonio, para celebrar esa bonita unión, aquí en compañía de todos ustedes, de toda esa gente bonita, que lo quiere, que aprecia, y que de corazón le desean, que tengan, ahora sí, mucha felicidad, en el resto de su vida, ahora sí creo, ahora sí, se abre, ahora sí, que la mesa de la comida, para todos los que quieran pasar a disfrutar de la buena comida, de aquí en adelante, más al ratito se viene por ahí el bus, vamos a disfrutar de la comida, viene por ahí la sección de fotos, ahí para los que quieran después de la comida, claro que sí, vamos a comer con calma, disfrutar de estos deliciosos, de esos deliciosos platillos, de esa deliciosa comida que hay aquí, pueden pasar a disfrutar, mientras nos dejamos tantito con música, un poquito de música, para que ustedes se la pasen, que disfruten, se conviene, más al ratito se viene su grupo, con Junta Invasión Orteña, que viene con todo su reventorio, para que ustedes lo bailen, con todo ese equipo, un poquito de todo, de toda, toda música, pues aquí lo dejamos con música, con Junta Invasión Orteña, en un ratito más, celebrando la boda de Hugo y Seria, regresamos. Osexperte 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 Aunque nunca ni una sepa mentir Que conozca el amor, que conozca el amor Que conozca el amor, que conozca el amor Que conozca el amor Porque ya he cumplido el camino tanto Hoy no puedo detener mi canto Y no puedo callar mi soledad Porque ahora no me voy a visitar Y ahora no me voy a visitar ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Porque ya he cumplido tanto tanto Hoy no puedo detener mi canto Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi canto No me voy a visitar ¿Dónde está yo la quiero encontrar? ¿Dónde está yo la quiero encontrar? Música 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 Y fue así, un poquito extraño la manera en que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Díganse que ya conocí lo que salvó Y fue así, lo que comenzó en una noche de vacío Y fue así, lo que comenzó en una noche de vacío Y fue así, lo que comenzó en una noche de vacío Y fue así, lo que comenzó en una noche de vacío Música Música Para bailar el bass, que se titula Dios no se equivoca Música 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 Para que pasen a bailar con los novios A los padrinos José Acosta José Acosta y Carmen A ver que pasen Los padrinos José Acosta y Carmen Al centro de la pista A acompañar con ese vas a Hugo y a Celia Muñequita, te miras preciosa Vamos que hay que celebrar Tus 15 años de edad frigorosa Vamos, ya no hay que esperar Ahora invitamos a los papás de los novios Por el aplauso para los papás Para Froilán y Marielena A ver donde están los papás Para Froilán Y Marielena Saludos por allá vienen Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flores Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Ahí va el papá del novio 15 años son muchos si pienso en novio El papá del novio Papás del novio Froilán y Marielena A ver hagan el favor De pasar al centro de la pista A ver el aplauso Que se escuche bien fuerte para ellos Mientras se ve Repitaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los 15 años Qué bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor A ver ahora se les invita A que pasen Freud y Nayeli A ver Freud y Nayeli Para que pasen Al centro de la pista Tus 15 años Edad primorosa Vamos Ya no hay que esperar A ver un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para ellos Que no hay baile mejor Vamos Que ya están tocando Escobar El amor 15 años son muchos Si es una sentencia Mas si son poquitos Bodeados de amor Voy a arrodillarme Frente a la presencia Del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle Que por tu inocencia Te sentencia A ser de sus jardines flor Y cuando el decida Quien deba cortarte Tengo fe en que sea La mano mejor Quince años son muchos Si pienso en moverte Sin más son poquitos Si pienso en vivir Para verte alegre Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio De tu sonrido Tal como siempre Soñé Repicaron Campanas Al viento Se realizó La ilusión Tus quince años Que bello Un momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás Que no hay A ver Ahora invitamos A Juanita A ver Juanita Juanita dice que nada más es Juanita Para que pase A la pista El aplauso El aplauso Ahí está Juanita En el centro De la pista Vamos Te invito a bailar Muñequita Miras Precioso Vamos Que hay que celebrar Tus quince años Edad Primorosa Vamos Ya no hay que esperar Ahora invitamos A Daniel Daniel Barrera Mi esposa El aplauso Se la puede ser bien fuerte Para ellos Este va Del amor Quince años son muchos Si es una sentencia Mas si son poquitos Roneables de amor Voy a rodearme Frente a la presencia Del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle Que por tu inocencia Te sentencia Ser de sus jardines Flor Y cuando el decida Quien deba cortarte Tengo fe en que sea La mano mejor Quince años son muchos Si pienso en no verte Cien más son poquitos Si pienso en vivir Para verte alegre Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio Y colgarme el premio De tu soledad Tal como siempre soñé Como picaron campanas Al viento Se realizó Se realizó la ilusión Los quince años Que bello momento Si ahora invitamos Al lado Acosta Al centro de la mesa Salta Salta la cosa Salta la cosa Y va a ir mejor Vamos con ti Están tocando Este mar Del amor Para protegerte Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio De tu soledad Tal como siempre soñé Replicaron campanas Al viento Se realizó La ilusión Tus quince años Que bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás Que no hay Para ni mejor Vamos Vamos Por ti Están tocando Este vals Ahora invitamos A que vengan al centro De la pista Alfonso Acosta Y esposa A ver Alfonso Acosta Y esposa Vamos Te invito a bailar Muñequita Un fuerte aplauso Para ellos Un fuerte aplauso Que les escuche Ese ánimo En la boda de Hugo Y se Vamos Ya no hay que esperar Y yo sé Que no hay Para ni mejor Vamos Que ya están Tocando Este vals Del amor A ver A ver vamos A ver vamos Y invitamos A Domingo Sánchez Y esposa A donde está Domingo Sánchez Y esposa Para que pasen Al centro de la pista El aplauso para ellos Frente a la presencia Del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle Que por tu inocencia Te sentencia Ser de sus jardines Flor Y cuando él Decida Quien debo Contarte Tengo fe En que sea La mano mejor Quince años Son muchos Si pienso En no verte Cien más Son poquitos Si pienso En vivir Para verte Alegre Para protegerte Y colgarme El premio Y colgarme El premio De tu sonrisa Tal Como siempre Resené Me picaron Campanas Al viento Se realizó La ilusión Tus quince años Que bello Muelito Vamos Ya no hay Que esperar Ya verás Que no hay Pa'l De mejor Pago Por ti Es tanto Cambio Este vals De la Seguimos A ver bien En invitamos A la pista A Domingo A Domingo Sánchez Y esposa A ver a Gustavo A Gustavo Y a Mal Y a Mal Ahí se Mal Para que pasen Vamos Que ya están Tocando Este vals Del amor Del amor Quince años Son muchos Es un centro Vamos A ver a Gustavo Ahora invitamos a Raúl A Raúl y a su pareja Así se dice por aquí Raúl y pareja A ver si pasan al centro de la pista Vamos que ya están tocando Escobarse del amor A ver si no está presente que pase Efraín Efraín y la esposa Voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo juez Del divino perdón Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba contarte Tengo fe en que sea la mano mejor A ver si no está José Jaramillo y esposa Salto si pienso en vivir para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre he soñado Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los 15 años Que bello un premio Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay parte mejor Vamos A ver si no hay parte mejor A ver si se preparen Es que vas El amor Quince años son muchos Si son señores Mas si son poquitos Lo miramos Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez Del divino perdón Voy a arrodillarme frente a la presencia Es un cariño por tu ausencia Que sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba contarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos Si pienso en no verte Cien más son poquitos Si pienso en vivir Para darte alegre Para no creerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio De tu sonrisa Tal como siempre se ve Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años Que bello momento Vamos Ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por ti es tanto cambio Este baile es del amor Vamos Vamos Te invito a bailar Muñequita Mañequita Mujica 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 al centro de la pista mi esposo ellas siempre bórranse 15 años son muchos es una sentencia así son poquitos rodeados voy a arrodillarme frente a la presencia del máximo puesto del divino peor a ver, a ver, a ver ese grito ese aplauso que se empiece a hacer de sus jardines flor que cuando él decida quién le va a portarte tengo fe en que sea por ahí me dieron también el nombre no sé si ya pasó, ¿no? el de Armando Acosta y esposa mucho si pienso en no ver 100 más son poquitos si pienso en vivir Armando Acosta y esposa para protegerte y colgarme el premio y colgarme el premio de tu sonrisa tal como siempre sabía repicaron campanas al viento se ganizó la visión los 15 años qué bello momento vamos ya no hay que esperar ya verás que no hay baile mejor igual a ver si no se me pasó por ahí Gregorio Gregorio y esposa híjole 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 vos a ver si les invito ahora a los primos amigos que gusten pasar a bailar el vas híjole otra vez dejamos que ya están tocando en verdad los amigos los primos que se encuentran presente en amigos que usen pasar a bailar el vas hay con los novios con Hugo y con Celia ellos con mucho gusto están ahí a ver el aplauso bien fuerte que se escuchen para ellos el aplauso el grito para Hugo y para Celia que están celebrando hoy ahora si su matrimonio su boda 15 años son muchos si pienso en lo peor sin más o un poquito si pienso en vivir para verte alegre para verte y colgarme el premio y colgarme el premio de tu sonido tal como siempre soñé en los pecados en las campanas en el viento que se batizó la ilusión tus pensamientos que bello mundo vamos que no hay que esperar que verás que no hay paz de amor así es salud salud a la persona que quiera pasar la verdad que hay más que quiera pasar Celia Celia a ver Celia a hacerle la pista Celia y Víctor a ver Celia 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 Celia a ver a ver Celia que vean el Centro a ver el un si appelle se TV te se que sentencia a ser de sus jardines cubanas y cuando él decida que no te lo comparte 15 años son muchos si pienso en la vida y si uno más o un poquito si pienso vivir para verte alegre, para lo que es y colgarme el cuello, y colgarme el cuello de tu sonrisa y tanto como siempre sonrisa reflejaron campanas al viento se lanzó la difusión a ver, ¿había más que se se estábando? por ahí, ¿había más? 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 Un plan que esperara que yo se pone malval y tur Legó y tienen manos ya están jugando es por base el amor ¡Ahhh! 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 ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi barrera! ¡Nuevamente! ¡Que voy a arrodillarlo en frente a la presencia! ¿Pero que el hombre te encargará ahí a la esposa me imagino? ¿O también? ¡Listo! ¡Que voy a arrodillarlo en frente a la presencia! ¡Que sentencia a ser de sus cabizos! ¡Y cuando él decida quién deba contarte! ¡Tengo fe en que sea la mamá! ¡Quince años son muchos si pienso en mi vida! ¡Que salga mi brazo! 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 ¿Alguien más que desee pasar? ¿Algún amigo o algún familiar que se encuentre por aquí presente? Para que pase... Al centro de la pista... A bailar... ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi brazo! ¡Que salga mi brazo! ¡Ya verás que no hay barco mejor! ¡Todo el día estando acá! Luego si después se va SIGUÍA en el rumbo. SIGUÍA en el rumbo! ¡SIGUÍA en el rumbo tocamos minutos! Y después... Caminamos con más sorpresas por ahí... En esta ronda... De Hugo... y Celia... Sin más o un poquito A ver si la gente dice beso Beso, beso Otro, otro Ahora estamos, el aplauso Que se escuche bien fuerte para ellos Sí Vámonos, ya estamos listos Aquí está su grupo conjunto de Pasión Borteña Bueno, vamos a arrancarnos con esa canción Para empezar a entrar en la acción Vamos a acomodar a que todo suene Acción Borteña Aquí en la boda De Hugo y Celia Vámonos, dice Vamos a empezar con eso Se llama la boda del Wichlacoche Ese Brian Vámonos Si nos quieren regalar Tenemos que empezar el baile Vamos a agarrar calorcito Permítanse bien el amigo a llamar Ya para que sepan Andar en calor ¡Vámonos! Amén. 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 Con un hurra capavosa La voz de la acelera 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 Los vamos a un lado A los que vienen a callar Desde California ¡Vámonos en pirata! Como no nos invitaron Baños como juginos Como no nos invitaron Baños como juginos Abajo nos patecitos Abandonos corren caminos Arriba una pelota Estaban unas huirotas Estaban unas huirotas Echándose una gran nota Oíste caso El huirte en la coche Con un hurra capavosa La voz de la acelera Allá por la rumorosa La voz de la acelera Allá por la rumorosa Se lo damos a que vienes representando A la familia de la novia Saludamos a Domingo Sánchez Domingo Sánchez Morales Desde allá nos visita desde California Un viaje largo de Paraguay Que le hizo corto Por ahí no se podría perder Ese día Que es tan especial para él Ya que un familiar Él Por así se matrimonió En este lugar Por aquí nos acompaña Domingo Sánchez Morales Y su esposa Marcela Ahí están desde California Un abrazo para ellos Desde allá nos acompaña Sí Ahí se unió Huacaca Y Mexicali Mirá no va Vamos Somos con Junti y Pasión Norte Ya vamos con eso Se llama La Picare Seguimos Ya se viene Ya se viene La miro de la mar Ahorita Dale Eres muy bonita Chiquita No voy a negar Tu cariño Pero cuando vas Tu camino Yo no estaré Cuando no te ibas Te corrigo Y yo no voy a tu boludo Chiquita Dame la rico Solo Cuando quiera Laonsin Cuando nołos Cuando quiera Y yo no voy a teilt No voy a ti El frío La Mista No la Mista Música Y yo no voy a ti Es que La Mista La Mista Lama La Mista Música 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 ¡Esto lo puedes comparar! ¡Esto lo compa Rogelio! ¡Esto lo puedes comparar!